La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Lanza Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de El Barzón, un llamado a los agricultores zacatecanos, que no sean dejados, les salga el valor y empiecen a luchar. Solo 2% de los trabajadores domésticos cuentan con seguridad social. Se lleva a cabo la última batalla por conservar la Casa Verde y más de 40 años de historia. Mueren 10 por cada 100.000 zacatecanos por cáncer cérvico-uterino. Suspéndese de usar proceso de cambio de ascripción en educación básica. Manifestantes exigen renuncia del gobernador de Puebla por muerte de un niño. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.